¡Eh! Espero que vuelvas, espero que vuelvas, espero que vuelvas ¡Eh! Chica rutera, chica rutera, chica rutera ¡Eh! Espero que vuelvas, espero que vuelvas, espero que vuelvas ¡Eh! ¡Eh! Chica rutera, chica rutera, chica rutera ¡Eh! ¡Eh! Chica rutera, chica rutera, chica rutera Espera, espera, espera Chica de guerra Chica de guerra